No puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas, para describirte las palabras soberanas La protagonista de mi nuevo y solo, la que es buena amante si estamos a solas La que en días felices siempre está presente, que gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamoras Eres en pocas palabras, la mejor de todas Eres en pocas palabras, porque si me voy para la calle, una mejor que tú no voy a encontrar Y si se mete conmigo va a ser una chapeadora Muchas gracias de la próxima semana, fuerte el aplauso para Rodolfo de la Rosa Mi nombre es Tony Bravo, soy de la República Dominicana Que viva mi país, sin unión, solos, nos va bien así Gracias 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 Gracias